¿Qué es el Padre Ángel Casimiro? Sí, bueno, nosotros en realidad siempre coordinamos este trabajo junto a la Parroquia Santa Rosa de Lima, el trabajo que realiza precisamente el Padre Ángel Casimiro, es tan importante y que de manera conjunta siempre se trabaja, ¿no? Porque bueno, año a año y durante todos estos años en realidad de la gestión del Intendente de Insegura, se ha venido creciendo no solamente en la fiesta del 30 de agosto como una fiesta religiosa, sino también institucional y que tiene que ver con como patronos, digamos, de General Güemes, ¿no? En este sentido ha ido creciendo en tanto los actos como el desfile y así también la calidad del festival, ¿no? El año pasado realmente hemos tenido la oportunidad de ver a muchísimos artistas de primera línea a nivel nacional en nuestro escenario, en un gran escenario donde hemos recibido a muchas personas. Creo que en este sentido la hotelería de General Güemes se ha visto también beneficiada, teniendo en cuenta que hemos tenido muchos visitantes y que realmente es así, ¿no? Cada 30 de agosto, así que bueno, ya nos estamos preparando con todo lo que tienen que ver los actos protocolares, se están armando, bueno, ya los equipos de trabajo, se han mantenido reuniones con las distintas instituciones que van a participar del desfile. El desfile cuatro horas duró el año pasado y cada vez son más, bueno, es mucho, ¿no? Es mucho el tiempo del desfile. Sabemos que es mucho el tiempo del desfile, sin embargo, nosotros siempre alertamos, ¿no? A las instituciones educativas, el modo del desfile, como así también a las instituciones, de la misma manera para que tengamos la oportunidad de agilizar una hora prudencial y por lo tanto, obviamente, la gente tenga la oportunidad de no cansarse, más allá de que hay un recambio, ¿no? Hay un recambio de... Todos ven todos, digamos. Exactamente, de personas, claro, no todos ven todos, algunos realmente tienen la predisposición para ver las instituciones escolares, las intermedias, la atracción del turismo y en este caso eso. Esto lo terminan viendo en Canal 4, ¿no? Y el resto lo terminan viendo por televisión también porque, bueno, siempre tenemos esta predisposición y agradezco, por supuesto, a los directivos del canal que no solamente compaginan todo lo que es esta festividad con un gran montaje, obviamente, técnico, para que la gente que por allí no puede estar, acompañarnos ese día o quizás están lejos, puedan verlo a través del canal de televisión, ¿no? Así que, bueno, en este sentido se está trabajando, sí, dentro de lo que es el itinerario sabemos que hay una media hora considerable que se va a adelantar en el programa, digamos, de actividades, tanto de la iglesia como la institucional de nosotros. Así que, bueno, por un lado estamos trabajando en todo lo que es el desarrollo del desfile, el circuito, las atenciones, obviamente, y las reuniones para organizar como todos los años se viene realizando. Y por otro lado también armando lo que es la grilla del Festival MES 2015 que este año también se va a realizar. Aunque todavía no haya una grilla, digamos. Exactamente, todavía no tenemos la grilla confirmada. Estamos esperando, obviamente, tener la totalidad de los grupos para lanzar la promoción publicitaria. Sabemos que ya hay confirmado algunos números de primera línea, tanto en el ámbito folclórico como en el ámbito tropical también, que esta es la variación y la oportunidad que le damos a la gente de ver un gran espectáculo que también dura varias horas y que también produce ese recambio de personas, ¿no? Que por allí hay gente que va temprano para ver a los artistas que realmente quiere ver, otros van un poco más tarde. Así que, pero bueno, una fiesta que dura todo el día porque realmente para nosotros es algo muy importante recibir gente de muchos lugares de la provincia, gente que viene de otros lugares del país también a festejar. Nosotros tuvimos la oportunidad también de promocionar a través de los canales nacionales porque, bueno, se dio la importancia de Santa Rosa de Lima. Así que, bueno, contento y trabajando para que este año sea realmente también una verdadera fiesta como los años anteriores. Gracias.